He dicho a los señores parlamentarios que ellos tienen la plena y absoluta libertad de aprobar, rechazarme. La solicitud de estado de excepción para cinco departamentos, que son San Pedro, Amambay, Constitución, y en el Chaco, Presidente Ayer y Andro Paraguay. También solicita la potestad para nombrar a un comandante que se dedica a la tarea en la actividad. Y por último, lo que concierne a lo legal, a esta situación, el tema de la circulación de las personas noves y la posible detención de aquellos que estén imputados. Todo esto dentro del marco de tratar de acabar con el EPP, que está causando tanto dolor a toda la ciudadanía y que ha causado ayer la indignación y el dolor de todo por la muerte de tantas personas civiles y también de la fuerza política. Todo lo que decidimos es que hay que tomar medidas más severas para poder acabar con este flagelo que está realmente atacando a nuestra sociedad. Lo que sí podemos hablar es que para tener resultados se tiene que hacer un trabajo sostenido. Para hablar de voluntad política uno tiene que contar con recursos. Es muy fácil para mí decir, vayan y agárrenle a los miembros del ejército del pueblo paraguayo y estos efectivos policiales no contaban con los recursos materiales mínimos. Ustedes son testigos de ello cuando sacan fotografías e imágenes de comisarías que están absolutamente carenciadas. En cualquier parte del mundo la captura de gente entrenada es una tarea no menor. Para la inversión que se ha hecho durante años en materia de seguridad, lógicamente son insuficientes. Es decir, hay un plan de inversiones que se ha planteado desde este gobierno y los números no vienen. Yo les invito a ver las cifras de inversión en materia de seguridad que se han dado del 2003 al 2008 y cuáles son esas cifras en un año y medio de gestión.